Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Bueno, vamos a orar por la palabra, vamos a meditar. Padre, pedimos tu bendición para este tiempo, que estudiemos la Escritura, que haga un efecto en nuestros corazones. Seamos edificados, limpiados y bendecidos por medio de esto. Y que todo sea para la gloria y honra a tu nombre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, la última vez que prediqué fue hace dos semanas, si se acordarán, era que hablé de la espiritualidad en un mundo acelerado. Y el título del mensaje hoy se llama El cristiano en un mundo pasajero. Siguiendo todavía un poco la línea de pensamiento y idea de lo que es el mundo. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo me convertí, siempre yo escuchaba la frase el mundo. ¿Quién se identifica con eso? ¿Famoso cuando voy a entrar a una iglesia evangélica? He escuchado eso. Forma parte de la jerga cristiana evangélica, el mundo. Siempre me parecía raro. Preguntaba a qué es lo que exactamente se refiere la gente con la palabra el mundo, con la frase el mundo. No sé ustedes, pero lo primero que a mí venía a la mente era gente que estaba en un boliche, en una discoteca, tomando, fumando, bailando. Y de hecho siempre los teatros cristianos siempre nos muestran esa imagen, nos representan de esa manera, que ese es el mundo. Y no sé si ustedes llegaron a escuchar frases de personas que dicen, por ejemplo, yo antes era mundano, antes era del mundo, pero ahora soy de Cristo. Y cuando vos sos nuevo en la fe, te parece raro ese tipo de frases. Aquí es lo que se refiere, ¿dónde es lo que ahora habido? Que está contada en el mundo. Pero a mí me honraros. O no sé también si alguien escuchaba antes, al principio, cuando recién se convirtió, la carne. Cuando yo escuchaba la carne de recién convertido, primero pensaba en un asado o algo. Aquí es lo que se refiere, la carne. Así es cuando vos sos nuevo en la fe. Y ahora me preguntaba, ¿qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué significa que es el mundo? Y en estos tres versículos que vamos a estudiar, en esos tres versículos que vamos a ver, se utiliza seis veces la palabra mundo. Seis veces se utiliza en esos tres versículos. Y eso obviamente nos indica que el apóstol Juan, en este caso, le está dando un énfasis, le está dando, mostrando a los lectores de esa carta que la idea principal era ese, enseñando lo que era el mundo. Y por eso quiero que hablan sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Voy a esperar que todos tengan. Dice así. Entonces, el mundo lo definiría ahora de esta manera, como el sistema de conducta y de creencias que son gobernados por Satanás, según la Escritura, y que se oponen a Dios, y se oponen a la palabra de Dios y sus enseñanzas. Entonces, cuando en esta preica utilice la frase del mundo, ya saben a qué me estoy refiriendo con eso. Y dice el versículo 15, que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y eso es un imperativo. Juan le dice a sus oyentes cuál debe ser la relación que el creyente debe tener con el mundo. Considero que al decir esto, Juan, que no amen al mundo, se debe quizás a que el apóstol quería evitar que algunos creyentes se sientan atraídos hacia la oferta de este mundo. El apóstol deseaba evitar que tengan una vida que no era conforme a lo que Dios demanda. Y también considero que muchos en ese contexto se habían alejado de la fe. Y empezaron a tener creencias, empezaron a tener conductas que se oponían a las enseñanzas de Jesús, a la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles. De hecho, en algunos pasajes en Juan, ustedes podrán ver, en segunda de Juan, por ejemplo, se ve que muchos probablemente se estaban extraviando de la fe. Entonces, esto probablemente también se debía, en gran manera, en gran medida, por la influencia de los falsos maestros de ese tiempo. Y dice un comentario, un comentarista, algo muy interesante sobre esto. Que el mundo es un sistema seductor que apela a toda la gente, tanto a creyentes como a no creyentes. Y llama nuestra atención, participación y lealtad. Dice así. Entonces, amar al mundo, esto implica que el corazón de una persona se sienta seducido y atrapado por los valores de este sistema. Y que viva de una manera que no está conforme a los principios y los mandamientos de las Escrituras. Hasta ahí creo que ya todos estamos entendiendo mejor ya, ¿verdad? Nadie me dice nada, pero bueno, voy a creer que sí. Y vean lo tajante que es el apóstol Juan. Que él le dice, no amen al mundo, dice. Tajantes. ¿Y qué dice después? Y nada de lo que hay en él. Nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. Creo que cuando los lectores de la carta leyeron esto, ellos entendieron muy bien, de manera muy clara, lo enfático que fue Juan, lo exacto, lo claro que él fue, no da luego chances. No es que dice, hay cosas que son buenas en el mundo, sino que Juan está dando a entender que nada de lo que provenga de este sistema del mundo será de provecho y será de edificación para el creyente. Nada. Y dice en el versículo 15, siguiendo también ese versículo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora Juan entonces avanza un poco más en su argumento, en su exposición. Recién vimos en la primera parte del versículo 15 que mandaba no amar al mundo. Ahora vemos cuál es el diagnóstico que da el apóstol Juan para aquellos que aman al mundo. Que dice de manera clara, no tienen el amor del Padre. Al leer esto quizá algunos creen que significa que Dios no ama a esas personas. ¿Verdad? Así parece que se puede interpretar ese texto, que no tienen el amor del Padre. Pero no creo que esa sea la interpretación más correcta del texto. De hecho la versión Dios habla hoy dice, si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Ahí se entiende un poco mejor de por qué no tiene el amor del Padre. Entonces estas palabras sí traen un poco más de luz, esta versión Dios habla hoy. Y es razonable pensar que estas personas no aman a Dios. ¿Por qué no aman a Dios? Porque prefieren amar al mundo y a su sistema. ¿Y qué dijo ya Jesús también de hecho? No se puede tener dos señores. O va a amar a uno y va a aborrecer a otros. Categórico eso, no se puede tener dos señores. Y el texto, no tienen el amor del Padre, podría también implicar que esas personas no eran realmente de la fe. Que probablemente no habían nacido de nuevo estas personas. Y luego en el versículo 16 dice así, porque todo lo que hay en el mundo, muy conocido este pasaje, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino proviene, sino del mundo, quiere decir. Entonces ahora Juan describe cuáles son esos valores o cuáles son esas prácticas que forman parte del mundo. Lo primero que cita, ¿qué es? Son los deseos de la carne. En la versión NBI, ¿qué dice? Los malos deseos del cuerpo, dice allí. Entonces cuando escuchamos o leemos este texto, los primeros que nos vienen a la mente, ¿qué es? Garen se anima a decir cuando lee la frase de los deseos de la carne, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Inmoralidad sexual. Siempre eso es lo primero. Por ahí siempre vamos, ¿verdad? Y de hecho es así. Y eso que dice ahí son los malos deseos del cuerpo que dice Juan. Es cierto que la inmoralidad sexual forma parte de los deseos de la carne. Pero también yo quisiera que tengamos una visión más amplia sobre esto. Por ejemplo, dice un comentarista algo muy, muy bueno sobre este pasaje y dice lo siguiente. Los deseos de la carne es vivir una vida dominada por los sentidos. Es ser glotón en la comida, rebuscado en el lujo, esclavo del placer, codicioso, relajado en la moral, egoísta en el uso de las posesiones y desinteresado en todos los valores espirituales. ¿Se dan cuenta cómo ella amplió un poco más la visión de lo que significa e implica los deseos de la carne? De hecho, en Gálatas 5, ¿qué dice ahí el autor Pablo? Ahí él ahora hace una descripción de las obras de la carne. Y para citar algunas obras de la carne, ¿qué son? Adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, envidias, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es interesante ver que todo lo que yo cité en cuanto a los deseos de la carne son patrones visibles y hasta comunes en personas que no son creyentes. ¿Verdad que es así? Me van a dar la razón. El tema del adulterio, por ejemplo, entre personas inconversas, el tema del adulterio, hablo de manera general, ese tema del adulterio es un tema casi común y corriente. Ya, hasta se hace chistes, se hacen memes, ya. No es tan aberrante, no es tan vergonzoso como nosotros los cristianos y los conservadores lo enseñamos. No es tanto así. De hecho, las películas, las series nos muestran que podés hacerlo y que no, 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 es que vas a sufrir tanto. No está tan mal como se da nosotros los creyentes, vamos a entender. Y los pleitos, las envidias, los deseos de la carne todavía estamos hablando, eso suelen ser el pan diario. Por ejemplo, en una empresa grande donde los empleados siempre van a competir entre sí, ¿verdad? Es casi imposible que vos conozcas a compañeros de trabajo, que ellos hagan algo para que vos seas reconocido o para que a vos te feliciten o para que a vos te promuevan. No, más bien, ¿qué pasa normalmente en las empresas entre los compañeros? Se compite, se compite mal, se compite a muerte, se compite bien. Y si a alguien le va bien, si a alguien le va mejor, ¿qué pasa? Se le envidia a esa persona. ¿Y qué otra cosa le pasa? Los troces, se empieza a hablar mal de esa persona. Y vale aclarar también, yo no estoy diciendo que los creyentes no cometemos nada de lo que yo estoy citando. No, no es que no hacemos eso. Simplemente estoy enfatizando que en el sistema del mundo, esto forma parte del estilo de vida del inconverso. Estos son sus valores. Y estos valores forman parte del sistema del mundo que se opone a Dios, que se opone a su palabra y a su autoridad. Y vamos a ver el versículo 16 que dice los deseos de los ojos también. Vimos los deseos de la carne, ahora quiero que pasemos a los deseos de los ojos. Esto también forma parte de lo que ofrece el sistema del mundo. Esto primero, cuando yo leí los deseos de los ojos, primeramente me hizo recordar a Eva. ¿Se acuerdan a Eva? Cuando vio el fruto del árbol, ¿qué le pareció? Atractivo, dice Génesis. Y lo deseó, dice, porque era un fruto agradable. Se veía lindo, se veía rico. No era una fruta así todo podrida con mosca, bichos, gusanos. No, se veía muy agradable. Por eso Eva se sintió seducida y atraída por ese fruto y para posteriormente pecar. Y de hecho también Jesús remarcó también la importancia de lo que vemos. Y remarcó también la importancia de cómo vemos a las personas y a las cosas que nos rodean. Por ejemplo, Jesús destacó que la codicia, el mirar a una mujer con codicia, dice él, ya adulteraste ya en tu corazón si hiciste eso. Entonces nuevamente quiero que veamos cómo a la luz de toda la escritura, los deseos, los ojos y la codicia tienen mucha importancia, tienen mucha relevancia. La codicia tiene mucha relación con el corazón de la persona, siempre. Se trata de la persona que siempre está queriendo más, siempre está queriendo más. Siempre, nunca está satisfecho, nunca está contento con lo que tiene. Y el sistema del mundo, hermano, nos tienta, nos ofrece la idea, las cosmovisiones, en que lo importante es, es lo material. Eso es lo importante. Y si vos deseas ser pleno, si vos deseas ser valioso, feliz en esta vida, tenés que tener posesiones sí o sí. Eso es lo que no venden. Entonces el codicioso, el de los deseos de los ojos, pone su identidad, pone su valor en lo que pueda tener, en lo que pueda poseer. Y para lograr eso, siempre y constantemente debe buscar más, más, más y hasta que lo obtiene. Busca, busca y tiene. Y una vez que tiene, luego se da cuenta que quiere más. Que no tiene otra vez lo que quiere otra vez. Y se va y otra vez busca eso. Es como un círculo vicioso esto. No se acaba nunca. Entonces el sistema del mundo vende la idea de que la felicidad se halla en las posesiones, como dije hace rato. Y las personas que aman el mundo se sienten atrapados por el brillo, por lo atractivo de las posesiones materiales. Se sienten así de esa manera. La otra vez, por ejemplo, yo estaba viendo en Facebook, no sé si ustedes suelen ver esos videos. Me salieron unos videos de estos cantantes de reggaetón, género urbano, tratt y toda esa manganada. Y mostraban lo que eran sus casas, sus autos. Impresionantes. Siete cadenas de diamantes de oro, autos Lamborghini, Ferrari personalizados, relojes que son más caros de la ropa que nosotros tenemos y que nuestro auto incluso. Impresionantes todas las posesiones que tiene esta persona. Y esas personas son víctimas del sistema de este mundo. Pero también no solamente son víctimas, sino que también son personas que promocionan lo que es este sistema. Son los promotores de este sistema de alguna manera. Porque cuántas veces, cuando vemos esos videos de estas personas que tienen mucho dinero, mucho auto y muchos lujos. Cuando vos ves eso, de alguna manera te sentís medio así aminorado. Y hasta uno piénsalo, ¿cómo quiero ese auto? Qué increíble sería tener eso. ¿Verdad que así ya un poco de deseo y codicia ya te salta? Mira un poco, yo tengo una Toyota Vids nomás. Y este tipo que ni sabe cantar tiene cuatro autos lujosos. Y escucha, perdón para lo que tiene en ese auto. Y verdad que muchas veces puede saltar un poco en nuestros corazones así la codicia. Puede así, sutilmente, mayor o menor medida a todos nos pasa eso. Y dice un comentarista, estas personas, los codiciosos, no reconocen otros valores que no sean los materiales. Qué impresionante ese comentario. Ellos no reconocen otras cosas, otros valores que no sean solamente los materiales. Para ellos no es atractivo, por ejemplo, tener una vida sencilla. No, qué vida sencilla. Para ellos no es atractivo tener contentamiento. No, es atractivo para ellos eso. Siempre hay que buscar más. Siempre hay que buscar más. ¿Y qué decía Pablo, por ejemplo, en Filipenses? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, decía él. Entonces, los valores bíblicos nos muestran que podemos contentarnos en situaciones de escasez. Podemos contentarnos en situaciones de necesidades. Pero el codicioso de este mundo no está contento aún en medio de todas sus abundancias. Aún así no está contento. Hasta acá entonces vimos sobre el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Y ahora veamos qué más agrega el apóstol Juan, que es parte del sistema. ¿Cuál es? Es la vanagloria. Y la vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan. Entonces, el sistema del mundo no solo busca saciar los deseos de su carne, no solo busca codiciar siempre más, sino que también busca vanagloriarse de todo eso. No está contento con tenerlo más, ahora tiene que vanagloriarse con todo eso. La palabra que utiliza Juan en el griego, dice que antiguamente esa palabra se utilizaba para el hombre que pretendía tener más que nadie y valer más que nadie también. Quería tener más que nadie y valer más que nadie. Entonces, la vanagloria busca la gloria entre los hombres. Una gloria que es vana. Una gloria que es pasajera. En términos paraguayos, es aquel que quiere sobrar. Es aquel que quiere purear. Aquel que se quiere mostrar nomás. No está contento con lo que tiene o con lo que hace. Tiene que mostrar sí o sí lo que está haciendo. Sí o sí tiene que usar las redes sociales para eso. Si compró algo, tiene que mostrar. Si se fue a un restaurante lujoso, tiene que mostrar que se fue ahí. Aclaro, obviamente yo no estoy diciendo que si subimos algo en las redes, voy a so vanaglorioso y vanidoso. No estoy diciendo eso. De hecho, yo subí algo y lo voy a mi historia. Entonces, no crean que estoy hablando en contra de lo que yo digo. Pero deben darme la razón que las redes sociales es la plataforma perfecta para una generación que es vanagloriosa y narcisista. Aún entre los creyentes pasa eso. No crean que nosotros no somos parte de eso. Cuando predicamos, o para los que enseñan y predican, sí o sí, o debes subir tu foto que estuviste en el altar. No puedes pasar eso. No. Sí o sí tienes que subir. Si alguien te felicitó por tu enseñanza en algún comentario, ya sé lo que actúa de pantalla y subilo. Ya también sí o sí te debes mostrar ese comentario. Eso queda el privado. Y entonces tenemos que mostrar sí o sí. Todo se trata de mostrar. Todo se trata de aparentar. Quiero que vean lo bien que me va. Vean, vean lo bien que me va. Por favor, vean. Quiero que vean que tengo una vida divertida. Que tengo una vida llena de actividades. Una agenda llena. Una vida que siempre está en las cosas, como dirían, cosas cool, cosas agradables, que da gusto. Y decía, por ejemplo, un pastor, parafraseando un poco su idea en realidad, que las redes sociales nos hicieron creer que si algo no se subió a las redes es porque realmente no sucedió. ¿Verdad? No sucedió si vos no subiste. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo les cuento ahora, el sábado pasado yo me fui a París con Anto y Olivia y volvimos ayer a la noche? No me van a creer. ¿Por qué? Y nos subiste ni una foto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el video? ¿Dónde está la historia? ¿Dónde está una imagen? No puede ser. No te creemos. Ahí te das cuenta, ¿verdad? Que si no se ve ahí, entonces parece ser que no pasó luego. Y mentira, no nos fuimos. Ni a Capiatalo, no vamos a ver. Pero bueno, algún día, ¿verdad, amor? Entonces, ahí ya te das cuenta que esa es nuestra mentalidad. El sistema del mundo nos vende la idea de que debemos mostrar a los demás lo que tenemos. Si tenés un auto lindo, no te podés quedar encerrado en el patio de tu casa con ese auto. Mínimo, mínimo, tenés que ir a Sanberg. Todos tienen que ver ese auto que vos tenés. Si vos tenés un estado físico envidiable, no podés salir una foto con remera. Sí o sí, alguna que otra vez tenés que salir también sin remera para mostrar lo que vos tenés. Si vos tenés una linda cara, no podés aprovechar esa oportunidad. Vos debés subir fotos constantemente y que te vean para que todos vean tu belleza, para que recibas elogios, para que te afirmen con sus palabras. Y todo esto, hermanos, sutilmente muestra, con estos ejemplos les muestro, cómo la vanagloria está así inmiscuido, metido en muchos hechos cotidianos de nuestra vida. Y esto se opone a Dios y a su palabra. Porque los valores bíblicos nos muestran que debemos ser humildes, que debemos ser sencillos. Y si tenés una vida privilegiada, si vos tenés una vida con recursos, posesiones, todo eso, primeramente es para agradecer al Señor y bendecir a los demás. Y no para estar mostrando todo lo que vos lograste y todo lo que vos tenés. Se dan cuenta que la cuestión está en la actitud y en la manera que eso se lleva y se sobrelleva. Y dice el versículo 16, vamos a continuar el versículo 16. Es importante ver esto. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que, eso ya dijo en Génesis, todo lo que yo he hecho es bueno. En Santiago, por ejemplo, dice que todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, descienda a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. Entonces, quiero decir con esto, que no es que el Señor tiene algo en contra de las posesiones materiales. No es que el Señor tiene algo en contra de las personas que tienen relaciones sexuales. No es que Dios tiene algo en contra de la persona que prospere económicamente. De ninguna manera luego. De hecho, todo esto que les cité ahora son sus bendiciones. Y tienen el propósito de que lo disfrutemos. Pero el problema está en que el sistema del mundo ha tergiversado eso. Y disfrutan de esas bendiciones de manera egoísta y maliciosa. El hombre, hermanos, es tan pecador, pero, pero, tan, tan pecador, que aún las bendiciones de Dios, que Dios nos da para esta vida, puede usarlo con un corazón corrupto. Juan es categórico en lo que dice. El apóstol está diciendo, todo lo que le cité está en total oposición a Dios. Está en total oposición a su palabra. Está en total oposición a lo que Dios pide del creyente. Juan destaca que los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la arrogancia o la vanagloria de la vida, tienen origen en el sistema de este mundo que es gobernado por Satanás. Eso dice la Biblia, hermanos. No, es un invento mío. Nosotros podemos saber lo que proviene de Dios cuando estudiamos y conocemos su palabra. En la Biblia podemos conocer cuál es su plan, cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus enseñanzas para agradarle a Dios en esta vida. Hermanos, y es muchas veces muy sutil cómo podemos ser parte del sistema de este mundo. Yo, por ejemplo, he llegado a escuchar a personas a decir que no hay que ser tan bueno, no hay que ser tan manso. Tienes que ser un poco malo o letrado, porque si no, después te pasan todo encima los muchachos. ¿Quién ya escuchó eso? O ya dijo eso también. Pero Jesús que dice, sean mansos, sean humildes como yo. Entonces, esto, por ejemplo, son enseñanzas que vienen de este mundo. Y nosotros muchas veces agarramos esas enseñanzas, creemos esas enseñanzas y lo ponemos por obra. Y nuevamente ahí vemos cómo sutilmente nos oponemos a la autoridad de la palabra y qué nos enseña la palabra en esas situaciones. Es ante estas ofertas del mundo, el creyente se debe aferrar, el creyente debe creer lo que Dios revela en su palabra como verdad absoluta. Y no solo eso, sino como una verdad que es sabia en un mundo necio, en un mundo engañoso. Porque el mundo, como dicen los efecios con los falsos maestros, con la astucia, usan las artimañas del error, dice. Y fácilmente nosotros podemos ser engañados y no nos estamos dando cuenta. Entonces dice el versículo 17, vamos a continuar todavía. Y el mundo pasa y sus deseos. Vean el carácter temporal que tiene esto. Todo tiene una fecha de vencimiento. Aquello que parecía irresistible, aquello que parecía indispensable, aquello que parecía atractivo, que la vida luego ya no tenía sentido, si vos no tenías eso, todo eso se va a acabar, va a terminar, sí o sí, algún día. Ustedes se imaginan si esas personas que solo viven para saciar sus deseos, comprendieran esta verdad, que el mundo va a pasar y sus deseos. Es probable que ellos a partir de ahí tengan una visión diferente sobre la manera en que están viviendo. Por ejemplo, le doy un ejemplo de la vida de Diego Maradona, por ejemplo. Él cuando estaba vivo era un semidios. Era como Dios hombre en la tierra. Todo el mundo así le daban honra, alabándole, diciéndole lo increíble que es. Y murió, no sé si ya hace un año, hace cuánto murió. Y ya murió y terminó ella. Continúa la vida. Bueno, se le rindió homenaje, quizás se siga hablando algunas cosas a él, pero te das cuenta que la vida continúa, no es que el mundo entero paró porque Diego Maradona murió. No. Y estoy hablando con respeto obviamente también, con misericordia también. Y les pongo el ejemplo de Messi, de Cristiano Ronaldo. Ellos son ídolos, son ídolos, son lo máximo. Un día va a terminar también todos los logros que ellos han conseguido. Un día sus nombres se van a olvidar también. El mundo va a pasar. Tus deseos van a pasar. Los logros de este mundo van a pasar. Así es todo, hermano. Y me dirijo a vos, a vos que hoy nos estás visitando. Aquellos que no tienen fruto de arrepentimiento y conversión en su vida. Vos podés ser una persona feliz, contenta, alegre. Una persona que cree luego que no le hace falta nada. A vos te digo, un día todo lo que vos tenés, un día todo eso se va a pudrir. Las casas lindas, los autos, las posesiones, todo se va a pudrir. Un día todos los logros que obtuviste se van a terminar porque el mundo va a pasar y sus deseos. Esos títulos que vos tenés, ese famoso cartón, ese famoso en el lado de cartón, un día se va a pudrir también y va a dejar de existir. Y para vos que crees que vivir una vida desenfrenada, para vos que crees que si vivir una vida sin estar atado a una religión y a creencias religiosas. Para vos que solo tenés tu mirada en este mundo, sin pensar en la eternidad, a vos te digo, se va a acabar todo. Y lo bueno que pudiste haber hecho en esta vida, no te servirá de absolutamente nada si vos creías que así podías ganarte el cielo. No te van a servir de absolutamente para nada. Vos debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Si querés estar en el cielo y en la eternidad con Él. Si no querés ser parte del sistema pasajero de este mundo, de este mundo que se acaba, debes aferrarte y creer en el Señor Jesucristo. Si vos te das cuenta que vos no vivís conforme a las enseñanzas de la Biblia, entonces vivís conforme al sistema del mundo que es gobernado por Satanás. Es decir, si vos no vivís conforme a la Biblia, vos estás viviendo conforme al sistema del mundo que es gobernado por Satanás. Punto final. No hay tres opciones o tres caminos. Es eso o lo otro. Pero tenés una oportunidad, ahora los que nos visitan, tienen una oportunidad de acercarse a Cristo y creer en Él y formar parte de su reino. Tienen esa oportunidad gloriosa. Pero es importante también entender que si vos sos un creyente fiel, vos también y yo estamos expuestos a ser atraídos, a ser atrapados por el sistema de este mundo. Créame que estamos expuestos. No es que nosotros ya somos así los intocables más o menos. Es importante que guardemos en nuestros corazones la palabra de Dios para que nos seamos engañados. Cristo vino para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, dice la palabra. Cristo nos rescató para ser apartados del sistema de este mundo que es corrupto, que es pecaminoso y vivamos para Él y crezcamos en la santificación. Todo eso hizo Cristo. Y dice el versículo 17. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean el contraste que hay. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? El mundo va a pasar, sus deseos también van a pasar. Pero, dice, ese es un pero que marca una gran diferencia. Pero el que hace, ahí yo creo que vos escuches, si vos vivís conforme a la palabra, esto es para vos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El creyente que hace la voluntad de Dios tiene trascendencia eterna en lo que está haciendo. No está limitado al tiempo. El mundo va a pasar, pero obedecer la palabra de Dios, incluso dice la Biblia, que va a tener galardones y recompensas en el cielo y en la eternidad. O sea que, si vos haces la voluntad de Dios, eso va a tener un efecto y trascendencia en la eternidad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Díganme si es una palabra que te da así como gozo y te da esperanza y te alienta a perseverarte en este caminar como cristiano. Y yo creo que cuando Juan dice este versículo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, es como el clímax del mensaje que está dando Juan a partir del versículo 15. Él está llamando para que vivan con una mirada más allá de lo terrenal. De hecho, Pablo ya le decía a los de Colosenses, a los de Colosas, poned pues la mirada en Cristo Jesús. Ahí en el cielo, donde está sentado en el trono. Es decir, miren más allá de todo esto. Miren más allá de esto. Y Juan, el apóstol Juan, fue un hombre que sabía lo que era dejar todo por Cristo. Él sabía lo que estaba hablando. Juan dejó todo por Cristo cuando Cristo estaba en su ministerio terrenal y le llamó al apóstol Juan. Juan sabía lo que significaba vivir para obedecer y conocer cada vez más a Cristo. De hecho, Juan, el que escribió, el apóstol Juan, quien escribió Apocalipsis, él sabía lo glorioso e incomparable de vivir para aquel que nos da la vida eterna. Porque él vio lo que había en el cielo. Entonces, mi deseo es hacer un llamado a seguir luchando, hermanos, contra el pecado, contra el sistema de este mundo que nos asedia, que nos quiere engañar tan sutilmente muchas veces. Y que nuestra esperanza, nuestra certeza esté en esta verdad, que somos llamados a una vida eterna con el Señor. Porque nuevamente repito, el mundo va a pasar y sus deseos va a pasar. Pero nosotros y todos los creyentes y todos los que no son creyentes y escuchan esta palabra también son llamados para una vida eterna con el Señor Jesucristo. Todo lo que vivimos en este mundo va a pasar, va a pasar. Por eso hoy les aliento a que tomen la decisión de aferrarse más fuerte a Cristo Jesús y a seguir esforzándonos para vivir por Él, para vivir para Él. Y para esto necesitamos de su gracia, necesitamos de su ayuda y que el Espíritu Santo constantemente nos esté dando fuerza para continuar este camino. Gloria a Dios, hermanos. Quería darles esa palabra y quisiera poder orar. ¿Será que pueden pasar los músicos también, para cantar una música antes de retirarnos también? Quiero que mediten en esa palabra, versículo 15 al 17 de 1 Juan capítulo 2. Mediten en esa palabra, evaluemos nuestros corazones conforme a esa escritura y veamos si realmente, realmente estamos viviendo para Cristo y no conforma el sistema de este mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque los creyentes somos llamados para una trascendencia eterna. Porque el que hace la voluntad de Dios, dice, va a permanecer para siempre. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? A obedecer su palabra. A eso somos llamados. Vamos a orar y luego vamos a cantar una música para poder ya retirarnos también. Padre, te damos las gracias por esta palabra que hemos recibido. Hemos sido muy bendecidos. Recibimos esta palabra como un alimento para nuestras vidas, para nuestros corazones. Lo recibimos de esa manera, queriendo obedecer esto. Queriendo, creyendo de que vos nos estás guiando, mostrando el camino que debemos seguir a través de todo lo que estamos aprendiendo en tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros como iglesia, como grupo de jóvenes, que nos ayudes a seguir perseverando en este camino, en este mundo pasajero. Y que no nos desviemos. Que nuestra mirada no esté solamente acá en lo terrenal que es pasajero. sino que veamos a Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador eterno y que nos llama a la vida eterna. Y a aquellos que no te conocen, te pido que obres en sus corazones y les puedas salvar y puedes hacer tu obra en ellos. Te damos la gloria y te queremos cantar y honrar tu nombre en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!